El sábado 30 de julio, siendo aproximadamente las 10 y 30 de la noche, un nuevo hecho delictivo se presentó en la ciudad de la Villa Olímpica, más exactamente en la carrera 17 entre calles 16 y 17. Allí un habitante del sector fue víctima de hurto por parte de dos jóvenes, al parecer menores de edad, quienes según el denunciante portaban un arma tipo cuchillo y posiblemente bajo los efectos de alucinógenos lo despojaron de un celular y dinero en efectivo. Yo venía de la carrera 17 con 15 en la parada de los taxis y empecé a sentir unos pasos, hay unas personas en la parte de atrás pero no le puse mucha atención. Seguí caminando y ya en la 17 entre calles 16 y 17 volteé a mirar y eran dos pelados y en ese momento se acercaron dos muchachos con un cuchillo de ese como de carniceros grande y me pidieron las pertenencias. Eran dos pelados de 16, 17 años, el que tenía el cuchillo era como morenito en ese momento pues tenía una camisa mangasiza aguamarina y una pantaloneta negra, una bermuda. El otro pelado si no se joder la cara pero tenía una gorra negra de los yankees, una camisa blanca y una pantaloneta blanca así tipo bermuda. Eran delgados, unos 70 de estatura y el cuchillo que tenían. Dice la víctima del hurto que posiblemente estos delincuentes hacen uso del Estadio Ciro El Palomo Silva como escondite y guarida donde se drogan y después salen a cometer sus ilícitos. La comunidad del sector pide mayor presencia de la autoridad policial ya que manifiestan que es casi nulo el control que hacen los uniformados en inmediaciones y dentro del escenario deportivo. Se hace el llamado porque escasamente lo que se tiene aquí es el vigilante del barrio pero pues en ese día no lo vi, el vigilante del barrio que siempre anda con una moto y un pito en cuanto a la presencia policial es escasa, casi nula, entonces pues el llamado también para la autoridad policial aunque pues aunque les quede a ellos difícil pero no está de más de verdad hacer esas rondas. Se sabe muy bien que esos pelados venían de la cancha del Palomo, entonces yo no sé si también hace el llamado a la administración para que le haga un control mayor a ese estadio pues por lo menos para que le pruebe la entrada a los pelados porque ellos seguramente venían de las gradas en la parte alta donde se van a consumir cualquier tipo de alucinógenos y pues ya después bajan y al que ven ahí desprevenido es donde va a hacerle el daño. Por su parte el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil afirma que los uniformados en cabeza del cuadrante hacen presencia en los diferentes sectores de la Villa Olímpica, ya es de conocimiento de la autoridad las actividades que hacen algunos menores de edad dentro y fuera del estadio Ciro el Palomo Silva y manifiesta el aumento de los controles en este sitio, además invita a la comunidad para que denuncie esta clase de delitos con el fin de dar con el paradero de los delincuentes. La comunidad nos esté denunciando oportunamente todos estos casos y estos jóvenes en su momento para que sea la reacción oportuna y las denuncias se acerquen aquí a la estación de policía, a la fiscalía, el tener la reacción oportuna, vamos a hacer los planes y en especialmente a los padres de familia que nos ayuden con sus hijos, después de las 10 de la noche estos jóvenes no pueden, los menores de edad no pueden estar en estas vías y que sepan que están haciendo, que amistades tienen sus hijos para que no estén en este, lleguen a caer en este mundo, en este flagelo tan que nos asocha tanto en el, aquí en nuestra sociedad que es el flagelo del consumo de estupefacientes, denuncien así sea menor cuantía, sea su celular, elementos, esto hay que denunciarlo, porque entonces a la medida que la gente no nos colaboren con la denuncia, realmente la policía nacional, fiscalía, no se puede capturar estos delincuentes.